Música Queridísimos amigos de la manquesa Ya estamos aquí Ah, con razón no escuchaba nada del juego Ja 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 Ok, vamos a comenzar porque pues hoy es día miércoles Y hoy toca, hoy debería de tocar Assassin's Creed, pero pues no Hoy va a tocar El Halos El Halo verde, Halo verde Chale, nunca creí Llegar a decir eso Ok, mis queridísimos amigos De la manquesa, ahorita vamos a ir comenzando En lo que publico, ya saben Siempre publico en mis redes Sociales, de que pues ya estamos en Directaxo, y de que pues ya vamos A comenzar ahorita, mi queridísimo primo Lord Rata acaba de terminar su directo De Cuphead Que ya me estoy asustando por ese Genio, eh Ya me estoy asustando Mis queridos amigos de la manquesa Entonces en lo que Ustedes van llegando Voy a ir haciendo mi video Del, del Whatsapp De que ya estamos aquí En Directaxo Ya estamos aquí en directo Amigos, por si se gustan pasar Para que vean como manqueó En Halo 3 En legendario A ver que tal nos va La vez pasada nos fue muy mal Y así le hacemos mis queridos amigos De la manquesa Entonces publicamos Y vamos a darle En un ratico Más Y vamos esperando Que llegue bastante Bastante, bastante People Ok Si me escucho Déjenme ver Si, si me escucho bien Entonces vamos a ir ahorita Comenzando en un rato Dejenme chance Denme chance Mis queridos amigos Y ya ahorita le damos Espero que hoy la cámara No valga gorro Como lo ha estado haciendo Últimamente Se le ha dado por hacer Ese tipo de cosas Ese tipo de situaciones A los amigos Me desespera en parte Está bien chida la calidad No se me traba La voz Digamos Comparado con el otro Pero pues Así estamos Y así vamos Y listo Compartimos en Facebook Todo Para que se entretengan Viendo mi cara de fea Así Y ok Vamos a darle Matarle a mis hermanos A esto que es Mole de olla Y listones Juro verá un mensaje Ok No me falta nada Y a ver A ver A ver A ver A ver Que me falta 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 Ah si es cierto Yo creo que todos Van a estar esperando Que empiece a las 10 Como normalmente Como normalmente Lo hago Pero pues a ver Vamos a ver Que show Como nos va El día de hoy Y vamos Pero bueno Sebas Bienvenido bro Sean todos bienvenidos Amigos Daft Ahí está el daft De todos los días Y déjenme Regreso al último punto De color Y me voy Corriendo de aquí Porque Hice mal Mi estrategia Me vente Y no vi Que estaba Al punto De guardado Ya iniciado Pero iniciamos Como que todos Pero empezamos Formalmente Que tal Muy buenas a todos Yo soy su amigo Kaiser Ventus Y bienvenidos A un nuevo episodio De Halo 3 Estamos aquí Porque vamos a ver Que tan mal nos va En el directo pasado Ni siquiera Llegamos A terminar el directo Tuvimos que Enmas a otra cosa Pero salió Bastante bien Y entonces Vamos a comenzar Ahora si Con esto Mientras atacan A nuestros queridos Compañeros Wow Ese Warhawk Está rotísimo Ojo con el Warhawk Ojo Haz mi intro Solo estoy Es que no me las aprendo No me las aprendo Di que me aprendo La de Lord Rata Di que me la aprendí Oh F Primera F Es que me hacen Un daño brutal Me hacen un daño Tremendísimo Y feo Pero Pero Uff Uff Ok ¿Cuál es tu intro Sebald? Dime 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 Porque si no Hola chicos y chicas De youtube Estamos aquí Con un nuevo video Directo Para el canal Con un episodio más De Halo 3 Ok Pero lo tengo que decir Con voz de lo que no No Que vienen más Más de estas cosas Ok Siguen vivos Gracias al cielo Vamos 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 Si ven que me concentro demasiado Amigos Penseme Vamos No No Yo lo digo con mi voz normal Ya Es que no he visto los últimos videos Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Que rayos Fue eso Corre No Me mataron Traigo un sniper Pregunto Traigo un lanzamoncos No No me sale desde aquí No F No 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo que irle haciendo daño poco a poco Hola, ¿qué? Hola ¿Qué pasó mi querido Yoba? Bienvenido, bro Estoy muy bienvenido a tu canal Al canal que te recibe siempre ¿Entonces de dónde salen? Acabo de ver que destruyeron a unos ¡Suscríbete al canal! ¡Si qué pasó! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo conmigo! Me mató ¿Qué? Keiser, ¿qué es si despiertas un día y estás en el mundo de Halo? ¿Qué haces? Giovanni dice, me mato Yo... Morir así como ahorita Me acabo de despertar y me matan Tal que así, ¿eh? No tengo que... Morirás, ¡cozado! El que me destroza es esa mendiga chorreta de arriba ¿Qué tal si te mueres? Gracias No, Efe Sí, así estaría, ¿no? Me muero luego, luego Pero qué demonios Triste artillería del Covenant, ¿eh? O sea Hay torretas donde no debe de haber torretas, ¿eh? Bueno, sí debe de haber porque yo me fui con la pila ¿Por qué no te mueres? Listo Muertao Y avanzamos Apúntele bien, mijo Si le estoy apuntando, apa Estoy apuntando, pero no se muere ese desgraciado Le daré, le daré, le daré A ver, le doy, le doy, le doy A ver, así le doy Vale, que sí le dé, ¿no? A fuerzas Vamos a ver, ¿cuántos le damos de estos brutes? No puede ser que no le haya dado Voy a ser Muerte Muerte Aquí está ¿Pokemone con cosplay o sin cosplay? Simplemente yo quiero a Pokimone Pokimone es mi amor Es mi amor Oye, no te metas No manches ¡Este camino! Ey, jackass, mirá donde estás conduciendo Y ahora hay discrimination Te estás de ahí Ahí cómo puede ser que haya fallado ese tiro Eso es el último de ellos No hay nada. Estaba discapacitado. Ahora, no hay nada. Como puede haber fallado ese disparo Ok, acá hay otro sniper Cambiamos y nos ponemos de camperos No te atrevas a herir a mis marines No puede ser que haya fallado tanto disparo Uy, le di No, mis marines, no, ¿por qué? Y ese se queda viendo en la boca ¡Oh, me mató! ¡Me mató a mi amigo! ¿Cuánto puedo fallar? Díganme, ¿cuánto es el récord de lo que fallo? A ver, digan un... Vayan anotando las veces que fallo disparos, ¿eh? Porque es increíble fallar tanto Vayan marcando cada vez que... ¿Cuándo te compras una compu nueva? Cuando tenga mucho dinero, bro Cuando tenga mucho dinero, créeme Que me la voy a comprar, pero ahorita Ya les puedo ir trayendo cositas de poco a poco A ver, aquí hay varias... Varios regalitos No Por eso murieron Por eso murieron Y falta uno, no Ya es Toño Y listo Terminamos esta zona Y vamos al siguiente nivel Les digo que la compu nueva va a ser hasta cuando tenga bastantes ingresos Si, si va a estar ahorita un poco complicado Ahorita lo que puedo hacer es mejorar poco a poco la computadora Y ir adquiriendo poco a poco, ¿eh? O sea... Un esfuerzo final es todo lo que resta Wow, la gente necesita héroes Si, todo el mundo necesita héroes Hasta que vuelvan a comprar bits Algo así No, no es necesario Obviamente, pues También depende de mi trabajo De cuánto ahorre De cuánto yo, este... Dedique así para... ¿Mate a dos de los míos? ¿Qué malanda soy? Soy un malvado Soy una persona muy triste Y mal... Y cruel Mal hecha Oh, me siento tan mal No, la verdad no Y... Para mí se viene uno de los niveles que más me encantan ¿Te imaginas que donen Pokémon 100.000 bits? ¿Qué haces? Me orino Me hago pipí Este es uno de los mejores niveles para mí, la verdad Es bellísimo este nivel como lo hicieron Sinceramente, me encanta Creo yo que no hay un nivel mejor Bueno, obviamente de todos los que están en Halo 3 Los 3 son buenísimos La puerta toma punto Te cubriré con los 50 Pero... Este me... No sé... Me causa... Mucha nostalgia Jugar a este nivel ¿Por qué van a salir mosquitos? Ya los estoy oyendo, los malditos Chief, abren la puerta No hayas nietas Pequeños tal estána Proveñas ¿Requisitos ? ¿Por qué? Son Jackals No tiene Pero yo no tengo un épice Me siento ¿Por qué? Ya tengo un plano Y yo no tengo OH Y yo sé Estás aquí. Finalmente fue un honor de la noche. El control de la puerta debería estar en la parte superior. ¡El demonio no es maturable! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No viene! ¡Mira con ellos! ¡Mira con ellos! ¡Mira con ellos! ¡Ah! ¡Están bajando! ¡Están bajando! ¡No le hace caso! ¿Dónde se desbloquea? ¡Ah! Tienes que... ¿Cómo se llama? Tienes que usar los Kaiser Points porque si no de ahí tienes que suscribirte al canal. ¡Mira con ellos! ¡Helo 23! ¡Esto es frente a Don! ¡Necesito un SITRIP para un minuto! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sierra 117! ¡Mira lo rápido que puedas, señor! ¡Sé que lo hará! ¡Ya está bien! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡No! ¡Tengo que ir a la serie! ¡Esto es el camino para que se acerquen el antiguo! ¡No puedo parar! ¡No puedo moverme! ¡Eso! 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 ¡Me perdí el hombre! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Veinte mil! ¡Porque todavía no lo voy a tener! ¡Que vayan ahorrando! ¡Porque! ¡No le! ¡No le! ¡Dime que se cayó! ¡Oh no! ¡Wow! ¿De dónde me dieron? Entonces yo mejor me gasto mis... Ya no me gasto en dabs Ah no... O sea... En dabs te lo puedes gastar... Pero... Así como Lord quería el otro día de gastárselos para el baile... Eh... No se los recomiendo mucho... A ver... Si te logro dar... ¡Hijo de tu...! No se los recomiendo... No se los recomiendo... No se los recomiendo... Ok... Ok... Ya no tengo balas de otra cosa... Ah... Si... Aquí hay BR... ¡Vale! Entonces déjenme... Aquí debo de irme con cuidado... Porque vengo de a soldado... Entonces vamos a tratar de darles así... Tratamos de dar otra vez así... Está descubierto entonces... Va a ser easy peasy... Va a ser easy peasy... Y listo... Adiós a la Ghost... Lo que dije... Se atraviesan como sin verdad... ¿De dónde salen? Te está... Te está bailando así... Me está bailando bien chido... Vamos y le di vientos... Hacemos la misma... Tumbamos a los... A los... ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás este Braulio? Digo, Fencer... Bienvenido... Bienvenido crack... Créeme que como están... Quítate tú Sonso... Como están bien chiquitos... Ahí está... Me cuesta darles... Y ahora sí me da... Se me había ido la luz... ¿Por qué yo va? Ya ves por no apagarla... No hay nada... 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 O2... No hay nada... ¡Makaloni! Oye si me suscribo... ¿Entran a la serie? Si... Suscriptores de Twitch... Entran directo a la serie... ¡Ey! ¡Estoy volviendo! ¡Aquí! Raid ¿De qué serie o qué? De la de Minecraft ¿Los hace un Ghost? No puede ser No se muere esta cosa Uy, tuve el Headshot ahí No se murió Llegué a dar Ok ¿Dónde estás? Ahí está, muerto Listo, ahora sí Porque esta cosa va a empezar a atacar Tengo que irme por este primero para después ir ¿Qué significa Kaiser Ventus? ¿Y por qué te pusiste ese nombre? Bueno Todo se remonta al 2009 Cuando creé Cuando inicié a jugar Halo 3 Bueno, en Xbox Cuando comencé a jugar Y este... ¡Todo 18, el objetivo se destruye! ¿Cuándo daño me hizo? ¿Cuándo daño me hizo? ¿Cuándo daño me hizo? Lo bueno que estoy solo ya con esta cosa fea Bajar de Ghost Tomar otra Y si te subes rápido, mejor Ah, y este... Y cuando creé la cuenta Tenía una... Me puso la opción Elegir mi nombre O que me generara uno El... Mismo Xbox Y pues bueno Elegí la opción Fácil De que me eligiera uno Entonces yo No me gusta parecer copión La verdad Entonces Cuando a... Me llamaba V.E.W.E.G.A.L.A.X.Y. Me... Un men Todo castroso Me decía ¡Ey! Es que te pusiste como mi nombre Muele y muele todos los días Porque era con quien jugaba Heido Amistades tóxicas No las tengan Entonces Cuando elegí Kaiser Ventus Yo tenía un personaje Realizado por mí Era con el aspecto del jefe maestro Pero no era el jefe maestro Y... Decía Me gustaba Kaiser No voy a estar mucho No te preocupes Por el bestísimo olor Cuando yo estaba eligiendo el nombre Eh... Estuve pensando en el primer... La primera parte Que sería Kaiser Y Kaiser Lo saqué De Kaiser Greymon De Digimon ¡Uf! No sabía que seguía vivo Entonces cuando elegí A Kaiser Elegí por Kaiser Greymon Porque me encantaba Como parecía con su espada En la escena Cuando se transformaba Eso salió en Digimon Frontier Por si alguien se pregunta Tiro y estoy muerto Ese pequeño groncito Me está queriendo dar con... Me quiere pillar Y entonces cuando estaba yo eligiendo Yo decía Ah... Lo voy a llamar Kaiser Pero Kaiser Master Chief Y lo quise poner Entonces Lo puse Y no cuadraba Me sobraban... Me faltaban muchos... Este... Caracteres Oh... Esto si me va a ir Corre, 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 corre Porque el siguiente si me lo va a atinar ¡Uy! No había visto que hay de estos ¿Un Hornet? ¿Qué diandres hace un Hornet ahí? ¿Qué diandres hace un Hornet? ¿Qué diandres hace un Hornet? Ah... ¿Le voy a darlo hacia arriba? No Debo darle totalmente de frente Creo que el Hornet está vivo ¿Eh? ¿Voy a dejar eso? ¿El Hornet dónde quedó? Había un Hornet aquí ¡Hace cinco minutos había aquí un Hornet! Ok Entonces Cuando yo decidí Poner el nombre Y ahora sí Estaba pensando Bueno Mi personaje se define Por tener una característica En el elemento viento Entonces yo estaba pensando Kaiser Aire No No queda chido Kaiser... Kaiser Vento No No me gusta Y así mientras iba hablando Dije Kaiser Ventus Oye Queda chido Kaiser Ventus Me gusta Listo Muerto Y ya Ahí se quedó Kaiser Ventus Ahí Ahí cuadró Y dije Ah Me sobran tres Caracteres 117 Y de ahí nació El 117 Y bueno El 117 Ha sido característico De Halo Desde hace muchos Muchos años Pobre chaparrita Así les decía De niño Y así Así surgió Kaiser Vento El 117 Entonces de ahí salió Kaiser Vento 117 Amigos Si entra la granadita Ahí Estúpido Me quedan dos balas No lo creo Matarse de dos No me quedaba una Décimo Rob Muérete 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 No me mató No puede ser Si Entre Xbox y Halo Fue creado el nombre De Kaiser Ventus Desde aquí Oh se me olvidó Matar a este grunt Casi cometo Un pésimo error Casi cometo Un pésimo error They just keep coming Check your fire It's the chief Brush them out, sir We nail them with the 50 Ahí está Ese grunt dice Oh cumplí un mes De estar sobreviviendo En la guerra Y lo maté Si le das Ahí está Me lo contó Como headshot ¿Dónde tiene el cráneo? Espero que entre la granada Vendrá Vamos para acá Vamos para acá Recargamos energía Y le damos material A mis hermanos ¡Solta! ¡Solta! Yo estoy en la llave Me duele Cuidado Seguirá alrededor de la caja. ¡Muy bien, jefe! Necesitamos encontrar todos los textos. Estamos en nuestra última bolsa, señor. Creo que esos últimos nos tuvieron. En Twitch. Y de muchos los hice así resubidos, nada más. ¡Wow! 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 Bastidiosos. Ese mosquito que te molesta en la noche, está aquí. No se preocupen, amigos. Los voy a matar a todos los mosquitos que te molestan en la noche. ¡Ay! No, ese es humano. Acá hay Rocket, eh. Ojo que se viene el combate chido, eh. ¿Dónde están disparando que no los veo? ¿Dónde están disparando que no los veo? ¡Vamos! Se ven que casi no los veo, pero... Aquí estoy, eh. Sí los estoy leyendo. O tratando de leerlo. ¿Estarán acá? No sé. Ok, agarramos Rocket. Oye, Procurricela. ¿Actualmente cobras en YouTube? No, no cobro. Porque faltan minutos de reproducción. Y demonios. Se viene el momento chimichurris. Tengo que ir muy rápido, no lo quitará. ¡Quintos! Fue una. Lo bueno, eh. ¡Quintos! ¡Vientos! Me matan primero y después me matan al otro ¡Y si le das! ¡Y si le das! ¡Dale a los gas! ¡Dale a los gas! ¡Dale a los gas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vientos! Control terminado ¿Qué dicen? Una pregunta ¿Cuando descubriste que eras más manco? ¿Si antes de hacer tu canal o después? Antes ¿Ahora se viene lo épico o no? ¿Ahora se vienen los Shido? ¡No manches! Mataron a mi compa Ah no, aquí está ¡No! 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 juga! Uno.... ¡No! ¡No! Coment bromesta más grande que nuestra nave preciosa juicio el compañero está disparando cohetes al azar como decían a ver si le doyó algo andale así lo está haciendo se me se viene el escarab se viene el escarab sale ahora que ya no tengo tiros tengo que destruir eso primero que no me vean se me fue la luz otra vez no me voy a dar a mi me voy a dar a mi no me quita tiempo no me quita tiempo dice Mitch que le dio miedo perder como que le dio miedo a perder como que le dio miedo a perder lo más indicado lo más indicado esperenme 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 ahora si ya a echar a echar reta dile que venga a jugar que no sea así bueno que venga a ver mínimo directo jajaja vamos a aplicar la kaisersiña se saben la kaisersiña para este nivel les voy a enseñar mis queridos amigos suyochis ah ya me acuerde como la hacía intenta el soquete del mongolus usa el soquete del mongolus que sean pocos cohetes pero van a avanzar vamos a aplicar la kaisersiña la primera vez que lo jugué no lo pude terminar así normal como debería y después me dispuse a hacer algo riesgoso creo que si es muy riesgoso porque fracase ojo la técnica ancestral no fallo la técnica ancestral necesito otro vehículo que haces ahí tirado brut ojo que mi técnica ancestral me requiere de un vehículo más chico mi suerte pinta a mi favor ahí está una mongolus solita sin nadie pero que una que una bro como estas bienvenido carnal estamos aquí en el halo 3 a ver que tan mal nos va es así sube y aquí se viene la técnica central mi chavos acá se viene no fracaso F en el chat fracaso esto fracaso muy feo ok no funcionó como yo quería pero vamos a ver ahora si debe de funcionar ah pues allá hay ghost va a agarrar mejor con las ghost F en el chat amigos recuerden que al final estaremos haciendo raid para apoyar a alguien más vayan diciendo de qué juego les gustaría que viéramos a alguien más obviamente voy a tratar de que siempre sea con cámara y si se puede que tenga alertas no como yo que soy un fracaso con las alertas ¿por qué todo tiene que explotar? ah pero aquí están chidas no ¿por qué te mueves? si se puede si se puede es que quiero hacer la técnica no lo quiero hacer a lo fácil no lo quiero hacer no lo quiero hacer a lo fácil va a ser más divertido ¡cállese! ¡hey! ¡cállese! vamos a ver si ahora sí sale lo puse muy atrás creo, creo que creo así sí va a entrar sí, sí entro van a empezar a venir ojo que la técnica funcionó ojo que la técnica funcionó corre Forrest corre tiene que ser más pequeño no otra vez no, ahora sí funcionó y ahí está de un sniper lo voy a destruir ¿otro sniper? ahí está destruido amigos la técnica ancestral funcionó difícil de creer pero funcionó 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 necesitaba tu rocket 200 amigos nadie vea lo que acabo de hacer ¿eh? nadie presta atención a esa salvajada hola mil chavos se murió pobrecito es en el chat por el díganle a su familia que dio todo lo mejor por cada uno del planeta que no tenía familia oh eso es malo bueno, bueno no tendremos que pagar indemnización hey inquisidor justo le acabo de volar el cráneo a uno que trae así debería traer pero no sobrevivió digo le volé el cráneo a alguien no cortana deja de desaparecerte en mi mente como mi ex los ojos los ojos los ojos los ojos los ojos alguien dame algo más ¿qué? chicos tenemos una situación oh Dios mío si le dispararan directamente en su cabeza luego luego me ayudarían bastante ¡escupe de la espada! ¡escupe de la espada! ¡escupe de la espada! ¡Aquí! ¿Creen que sería un maldito traicionero? No, yo no soy traicionero. Yo no exploto carros con molotovs por accidente. Nunca lo he hecho. Advierto que nunca lo he hecho. Menos en Pug. ¿Alguien dijo Pug? No, yo nunca... Nunca me he equivocado así. Créanme, yo nunca me he equivocado a tal grado. ¿Qué haces ahí, soldado? Hey, es solo un bárbaro. Tengo mucho más allá para matar. ¡Aquí! ¡Ah, ha! ¡Tienes más, Mike! ¡Aquí! 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 Me quedan pocas balas de esto, pero vamos a intentarlo. ¡Aquí! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a ti! Nada. Nadie me levante falsos. Para que no lo creas estamos el legendario, eh. ¡Muy bien! 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 Los espios de Arcanza son un filo de todo lo que resta para ellos con la piel. ¡Muy bien! ¡Han pasado! ¡Creo que lo hicimos! No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Vamos a intentar! No lo haré. ¡No lo haré! 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 ¡Que onda con este men! Esperará hasta que se le estrellas a que se le estrellas a que se le estrellas, yo creo que la puedo destruir, no. ¡No soldado, no vaya para allá! ¡Sospechoso! Si la policía venga acá. ¡Listo! ¡Destruido ese men! Muerto más bien. ¿Quién me está disparando desde lejos? ¡Las Banshees! ¡Las Banshees! ¡Las Banshees! Y me quedé a una bala. ¡Oh! ¡Las Banshees! ¡Las Banshees! ¡Ah! ¡Cómo no le di el golpe! Sí, sí lo trataré de jugar. No te prometo no, no te pases de lanza desde aquí. ¿GALO? ¡Los C vai milieu con barra y chствие! ¡Las Banshe es! ¡Las Banshees! Ficiniz eso, nos hemos terminado. ¡Dat millennials, estamos en la zona! ¡Las Banshees! ¡Las Banshees! ¡Las Banshees! ¡Las Banshees! ¡Las Banshees! ¡Suscríbete! ¿Por qué directo temprano? Pues porque últimamente me he estado desvelando. Entonces, entre más temprano, mejor y ya... Los船os de Hood están cerrando rápido. No puedo hacer varias cosas. No tenemos armas. Estamos en el tiempo. ¡Aquí! ¡Muy! 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 ¡No huyas, cobarde! ¡Muy! ¡Muy! Ok. Te voy a matar con el Mogra Sniper. Cuatro balas. Y listo. Todo lo que tengo de Sniper. ¿Y si me das esto, bro? Gracias. Y vamos a terminar esto aquí. No? No, no. No nos van a terminar. No. No, no. No. No, no. No te van a terminar. ¡No! No, no! Vamos a terminar ya con esto. ¡Nos! No, no. No! No! ¡Qué gron tan loco, eh! ¡Qué gron tan loco, eh! ¡Bendigo Jackal! ¡Y me anduvo tronando el cráneo, eh! ¡Ah, no le di al correcto! ¡Uf! ¡Listo, muerto! ¡F por ti, mi chavo! ¡Abrete! 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 ¡Alfredo! ¡Es exceso de flasco! ¡Sue un poco de agua en su piso! Estamos en esta que es la Tormenta Y se viene otro de los mejores niveles que tiene Halo 3 Sinceramente Entonces prepárense porque iremos haciendo Raid Y ahorita haré las sentadillas que Lord pidió que hiciera Esta es la forma en que el mundo termina Oh, y todas Oh Y todas Y todas Recuerden amigos, si ustedes están aquí por primera vez y no tienen cuenta, pueden crearse su cuenta Tres semanas después, hoy la soy Carter, son cuatro de la mañana y vamos a jugar a Kingdom Hearts Se creó lo de Kingdom Hearts, eh La verdad Otro bastante en la de Kingdom Hearts Otro bastante en la de Kingdom Hearts Uh oh Que voz del jefe maestro Ok Dice diez mil nada más De puntuación Ok, vamos a ir terminando Y vamos a ir mencionando cada uno de los que estuvo aquí en el directo Voy a irme hasta arriba Y vamos a ir comenzando con cada uno de los que estuvieron aquí Muchas gracias Fuimos muchos como ayer, pero si vamos a tratar de ir aumentando cada día Muchas gracias a Sebas Crack Nuestro moderador que está a un paso de ser editor Este, muchas gracias también a Giovanni por estar aquí en el directo También le damos gracias a Eric Mix Tres veintiuno cero siete Nuestro Tengo mi otra arma No Dejenme de salvo Guardar Y salir Muchas gracias también a Fencer Brownie Muchas gracias bro por estar aquí en el directaxo Gracias a nuestro queridísimo Lord Rata Estoy festejando mi aniversario Estoy festejando mi aniversario de meses con mi amorcita No había visto eso Lord Una pregunta ¿Cuándo descubriste? Ah, ok, ok Creí que no había leído eso También le damos muchas gracias a Fer Morbel por estar aquí Gracias bro Y te cuento un chiste A ver, vamos a escuchar su chiste Un mes después Hola soy Kaiser Son las una de la mañana Madrugada Y vamos a jugar Minecraft Vamos a jugar Minecraft Ok Vamos a ir Terminando el directo Déjenme ir buscando a la persona a la que le vamos a dar raid Y apoyarle de manera correcta y propia A ver Que le dice un jardinero a otro Disfrutemos mientras podamos Van a morir todos No manches se vas Ok vamos a ir haciendo la raid Ahorita y vamos a terminar Ahí el directo, vamos a ver si hay alguien en Halo Con todo y con camarita Para que le veamos Ay creo que Ñon Ah no si hay un men También está en Halo y en Legendario Vamos a apoyar a este men Y vamos a invitarlo Vamos a spamearle Pokikaiser is real Ya saben amigos Spameenle eso Y vamos a darle con este men Le mandan un saludo y díganle que Pokikaiser is real Y vamos a ir terminando este directo Pues bueno espero que les haya gustado este directo Se le hayan pasado muy bien Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos En la próxima Sale Somos 5 Y nada más veo 2 para la raid Les doy un chance más Somos 5 Y nada más veo 2 para la raid Vamos a apoyar a este men Por favor amigos No nos cuesta nada Un follow a alguien más Bueno Les doy 5 segundos más 1 2 3 4 5 Ahora si nos vemos a la próxima Sale Ah las sentadillas del sonso este Para que vean que si cumplo Ya se va Ya se va Listo Mis chavos Y Sale Ahora si Traté de rendir Y me ganabas más Y me levanté A cómoda en lugar Con ti llegué hasta el final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo haces tú Seguiremos justo siempre tú y yo Puedes ir a donde lo haces tú 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 Gracias.